Estamos aquí en una ubicación que no les vamos a decir para que nos escriban en privado, también les voy a hablar un poquito de lo que les traemos hoy. Un increíble proyecto de preconstrucción, que además de ser moderno, práctico, bien ubicado y con muy buen valor, tiene buenísimas oportunidades para el enganche, como le llamamos nosotros, o el down payment, con facilidad de préstamo, con facilidad de pago, esquemas y una muy buena opción para todos aquellos que quieren invertir en el sur de la Florida. ¡Contáctenos! Casas y Tom House, y con solo 5% entras en este proyecto que va a estar en dos años. Y lo cual, ese 5% está prorrateado, no hay que darlo de una vez, se reserva con 3 mil dólares o 5 mil dólares y después hacemos esquemas de pago por nueve meses. ¡Contáctenos! ¡Contáctenos! Escribanos en privado y te daremos la ubicación y todo lo demás.